Buen día, mi nombre es Gisela Estefany Monroy Murcia, soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Santo Tomás. Actualmente pertenezco al Semillero de Vías y Transporte, dirigido por la docente Rubí Estela Pardo, quien también es mi coordinadora en este trabajo que titula Factibilidad de Desarrollar Pavimentos a Base de Plástico Reciclado. Para comenzar voy a comentarles qué fue lo que me llevó a indagar sobre este tema. Actualmente se han llevado a cabo proyectos viales que han beneficiado a la población, sin embargo hace falta mucha más inversión e investigación en materiales sustentables que puedan ser aplicables para la construcción de pavimentos, trayendo beneficios tanto en lo que respecta a las propiedades como a lo económico. Teniendo en cuenta esto, mi trabajo comenzó por saber que Bogotá tiene aproximadamente 7 millones de habitantes que generan más de 7.535 toneladas diarias de residuos que son depositados en el relleno sanitario de la ciudad. Para el 2004 se generaron 950 toneladas de materiales potencialmente reciclables, de los cuales con un alto porcentaje del 45% eran plásticos. Pero además de su abundancia, el plástico que es un polímero, el cual se conforma por monómeros, moléculas que dependiendo de su longitud tienen gran influencia en las propiedades mecánicas, principalmente de los polímeros, tiene características excelentes para su uso en la construcción, como el ser liviano, en algunos casos tener resistencia al impacto, alta capacidad de impermeabilidad y resistencia a los ácidos. Ahora, para conocer más la relación entre los plásticos y el pavimento, nos vamos a remitir a las características de la mezcla. En una investigación que se llevó a cabo en la revista Construction and Building Materials, se habla de que el pavimento con agregado de plástico se convierte en un ligante, que se obtiene a partir de generar una mezcla entre los plásticos, una vez hayan pasado por el proceso de reciclaje, y cumplan con un tamaño entre 2.5 milímetros y 4.3 milímetros, y el agregado de piedra. Esto se calienta a 170 grados para ablandar el plástico y que se pueda filtrar entre los espacios que haya. De este modo, tiene un pavimento flexible para su utilización tanto en la construcción como en el mantenimiento de vías. La ASTM aprobó algunos polímeros para el uso en pavimentos, dentro de los cuales están los elastómeros, los elastómeros de caucho de estireno, y los PET, que son residuos de botellas plásticas. Otras investigaciones en relación al tema, muestran sus ventajas frente a varios aspectos, comenzando por sus propiedades físicas, en las cuales supera el pavimento común. Dentro de estas características está la densidad, la estabilidad, la elasticidad y la rigidez, que además ayudaron a determinar una gran ventaja en cuanto a durabilidad en relación a otros pavimentos. Por otro lado, están sus ventajas ambientales, que son evidentes por el aprovechamiento que se genera de los desechos plásticos. Según una investigación, se utiliza hasta una tonelada de plásticos para un kilómetro de carretera. Existen también ventajas geotécnicas, al reducir el peso que el pavimento genera sobre el suelo, y estudios afirman su utilidad en la estabilidad del mismo. En cuanto a presupuestos, se sabe que entre más plástico se utilice dentro de la mezcla, más incrementan sus costos. Sin embargo, a largo plazo, gracias a las características que aporta, se ve reflejada una disminución en los costos por cuestiones de mantenimiento y durabilidad. Acá en Colombia, se puede comenzar por implementar este material en zonas de baja circulación a modo de prueba, como en la ciclorruta. Pues es importante destacar que Colombia tiene la mayor red de ciclorrutas en América Latina, con 344 kilómetros. La parte negativa es que en Bogotá, el 49% de estas están en mal estado, según la personería. Por esto es necesario su mantenimiento, siendo una buena oportunidad para dar a conocer los beneficios de este pavimento modificado, y rescatar las ciclorrutas, que de tan vital importancia son para el país. Incluso más durante la crisis que se está viviendo, pues se afirma que, según la alcaldía de Bogotá, el Foro Económico Mundial destacó a Bogotá, entre otras cinco ciudades en el mundo, por la implementación de las ciclovías temporales, que son altamente beneficiosas, porque ayudan a bajar la aglomeración en el transporte público, previniendo el contagio. Sin embargo, el primer paso para llegar a su implementación está en hacer los estudios necesarios que lo avalen en Colombia, como una alternativa para la construcción y mantenimiento de pavimentos. Debido a la situación actual de pandemia en el país, los laboratorios requeridos para su caracterización se han visto retrasados, y por tanto, la investigación. Los ensayos que se tienen previstos son de caracterización del plástico, ensayos de penetración, punto de ablandamiento, viscosidad y diseño de marcha, que serán realizados en la universidad. Una segunda parte en este proceso es la obtención del plástico, que para su reutilización debe pasar por procesos de separación, trituración y lavada, para finalmente poder usarse en las mezclas asfálticas. En Colombia existen empresas que lo comercializan, como en Gerplast, donde el polipropileno, que es mencionado por algunas investigaciones, en relación al tema, están 2.500 pesos por kilogramo. A pesar de esto, se debe generar más conciencia en cuanto al reciclaje y se debe invertir mucho más en empresas dedicadas a su procesamiento y al de otros tipos de plásticos, como el PET, que fue aprobado por la ASTM, para que de este modo sea más asequible y logre ser implementado en este tipo de propuestas. De esta manera concluyo la presentación de mi trabajo. No sin antes agradecer la oportunidad de participar en el evento. Gracias por la atención prestada.